Patés la piara, qué variedad de sabores. Sí, y todos son una delicia. Oye cariño, ¿tú de qué lo quieres? ¿De jamón? ¿De atún? ¿En escabeche? Yo el clásico paté tapa negra la piara, qué bueno. Oye, ¿todavía os faltan algunos detalles en la casa? Sí, pero tenemos lo principal. Los patés la piara. Más buenos que el pan.